Producto de un cortocircuito se provocó un incendio estructural de gran magnitud en un domicilio en la avenida Virgen de Luján, zona del Sexto Anillo. Fue un cortocircuito del medidor. ¿A qué hora comenzó el siniestro? A las ocho y media de la noche. Vinieron gracias a Dios los vecinos, pero no se pudo salvar nada porque fue segundo que se quemó todo. Los vecinos trataron de ayudar a apagar las llamas, pero sin embargo la magnitud del incendio se hizo incontrolable. Gracias a Dios los vecinos, pero no se pudo salvar nada porque fue segundo que se quemó todo. Los bomberos llegaron hasta el lugar, pero desafortunadamente el incendio ya había quemado todo a su paso. Lastimosamente que llegaron tarde, pero llegaron, vinieron del trompillo, vinieron tres, vinieron ambulancias, gracias a Dios vinieron bastante, pero no se pudo salvar, gracias a Dios que no fue nada. La familia donde vivían alrededor de siete personas quedaron solamente con la ropa del cuerpo y afortunadamente no se registraron daños personales. Necesito bastante ayuda, necesito todo lo que me traiga bienvenido, la cocina, cualquier material, no tengo nada, mira todo se me ha quemado, bienvenido todo lo que me puedan ayudar.